El ingeniero Alanoca muy gentilmente está realizando la donación de una cámara para la base Bolívar y nosotros hemos hecho la adquisición de una cámara para base central. Estamos entregando ocho funigadoras manuales y una con motor. Estamos entregando detergente que es muy indispensable para que los trabajadores puedan realizar el lavado de su indumentaria. Estamos haciendo la entrega de lo que son guantes de látex. Estamos haciendo la entrega de lo que son los correspondientes jabones líquidos. Estamos haciendo la entrega de lavandina, cal hidratada, alcohol en gel. Estamos entregando alcohol líquido para que puedan realizar la desinfección correspondiente. Estamos entregando las mascarillas. Un agradecimiento especial y no nos olvidamos del joven Dimas Flores, quien ha sido el primer promotor en entregarnos las mascarillas artesanales. Hemos entregado pulmosanes, lentes de protección en una primera oportunidad. También tenemos lo más importante que ahora la empresa está haciendo y es un costo muy elevado. Reitero, con todo lo reducido económicamente que tenemos, lo primero son nuestros trabajadores. Lo primero es la salud de nuestros trabajadores.